Allá en la cueva de un cerro Y azote de los soplones Salud le digo a la vida porque me ha dado de todo Muchos me tienen envidia y quieren quitarme el trono Conmigo se la persinan Diario me brotan retoños El monarca de la sierra Toda la gente me llama Con las mujeres más bellas Siempre me gasto la lana Que al cabo, mulbo y te quedas Tengas o no tengas mañas Y arriba el naranjo México paisanos Por Dios que adoro este oficio Por sus mercados mundiales Realmente me felicito Porque ando en sus manantiales La mafia no es ningún circo Es nido de águilas reales El don que traigo en la sangre Me da valor y talento Para exportar en mis trailers Productos bien suculentos Distintos y sustanciales Para vivir el momento El monarca de la sierra El monarca de la sierra He sido y soy el más grande Tengo y me sobra clientela De todas clases sociales Que pena que no se pueda Dos o tres vidas comprarme